Bueno, lo prometido es deuda y como en este canal somos diferentes, vamos a verlo en la práctica. Me dieron el deseo de hacer otro video, una tercera parte, porque ya llevamos un tiempo prolongado, pero creo que esto es lo que ustedes estaban esperando y se lo merecen. Este canal es diferente, suscríbete. Vamos a ensuciarlo en las manos, vamos a hacerlo. Entonces, aquí tengo una llanta, una rueda de una bicicleta tradicional, normal, con su carretel de hierro, que vino con su eje viejo. Retiré el eje viejo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiamos el área, usamos papel higiénico, limpiamos el área, ¿verdad? Hacemos lo mismo de los dos lados, retiramos toda la grasa vieja que tenía. Entonces, colocamos grasa nueva, aceite nuevo, grasa gruesa. Esto nos ayudará para que se adhiera, se adhieran las bolitas, no se estén cayendo en lo que trabajemos y también es, su función principal es lubricar todo. Entonces, colocamos las bolitas, la bolita la colocamos con el arco hacia afuera, así sería al revés, así es derecho, con el arco hacia afuera, así se puede ver, ¿verdad? Colocamos la bolita, impregnamos un poco más de grasa, no importa el exceso, ya que esto nos ahorraría muchas complicaciones si no se suelten la bolita y nada de eso. Entonces, aquí tenemos un eje perforado, tenemos un eje perforado ya de una goma delantera, un poquito más pequeño. Hemos colocado un lado que no está correcto todavía, debería estar un poco más para afuera, porque como dije, este espacio va a ser menor que el tamaño donde va colocado. Entonces, pero ya luego lo ajustaremos en el momento de la montura. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces, colocamos el eje, esa es todo lo que tenemos que hacer y repetimos lo mismo que hicimos del otro lado. Colocamos la grasa, colocamos las bolitas. Entonces, colocamos la grasa y luego colocamos las bolitas. Entonces, aquí tenemos la bolita, como les dije hace un momento, con el lado del aro hacia afuera. Colocamos las bolitas. ¿Por qué lado del aro hacia afuera? O, porque el cono, el cono, la parte que entra, va a entrar ahí dentro. Entonces, si lo colocamos al revés, la bolita quedaría el arito en la taza, y la taza no, con el arito no rueda, debe ser con la bolita. Ok. Lo siguiente es colocar el cono, luego colocar los espaciadores y la aguja. Entonces, esto era lo que les explicaba hace un momento, que como podemos ver, este lado tiene el espacio correcto, pero luego de colocarlo, me doy que este lado tiene demasiado agencia afuera. Entonces, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? O los niveles los doy iguales y le pongo espaciadores antes de colocar esta tuerca. ¿Verdad? O le pongo todos los espaciadores de un solo lado. Si la si la goma se me pega de un lado, entonces, cambio los espaciadores hacia el otro lado. Eso va a depender. Como esto es una goma delantera, no importa colocarla de un lado u otro, pero vamos a hacerlo así. Colocamos este espaciador. Ahora, colocamos otro espaciador, colocamos otro espaciador y colocamos la última tuerca. Recuerden tener en este momento, no puede haber rejuego en el eje cuando lo movemos, pero tampoco puede estar muy apretado. Cuando llevamos el cono a su posición, lo llevamos a la posición, devolvemos un poco y ahí apretamos. Entonces, una vez apretamos, movemos. No puede haber juego. Me refiero a movimiento. Entonces, si hay movimiento, apretamos un poco más el cono. Entonces, tampoco puede quedar muy friccionado porque esto debe ser de libre movimiento. Es un rolamiento. Entonces, ya está colocado. Como ustedes pueden ver, hay un espacio aquí pequeño y otro espacio aquí pequeño. Ahora solamente tenemos que colocar la aguja. Colocamos la aguja, introducimos, introducimos en la aguja, introducimos el primer spring con el lado pequeño. El lado pequeño siempre va a ir hacia las tuercas. Este video lo hago para personas que no son mecánicos, que son personas que lo harían en su casa. Por lo tanto, yo no me pongo guantes ni nada. Me ensucio las manos. Hay que ensuciarse las manos. Me ensucio las manos. Los mecánicos profesionales usan guantes y tienen un sin número de herramientas. Pero este canal es para personas normales, personas que tienen su bicicleta y que no quieren ir a un mecánico por cualquier disparate. Entonces, ya ustedes saben, aquí está armado. Ahora vamos a pausar y vamos a ir allí al montaje. Entonces, aquí tenemos. Vamos a hacer el montaje. Colocamos. Colocamos. Se puede ver ahí, ¿verdad? Va a quedar perfecto. Entramos. Entramos. Entramos ahí. Y podemos ver que la apertura es perfecta. El espacio que queda es perfecto aquí. Y que solamente tendríamos que apretar y quedaría todo bien. Entonces, ya colocado. ¿Verdad? Ahora, diríamos, ¿cuánto debe apretarse esto? Bueno, debemos colocar esto que aquí sentamos ya a fuerza. Y de ahí en adelante lo bajamos. Y ya está listo. Perfecto. El espacio aquí abajo, perfecto. Eso quedó totalmente perfecto. Esto lo puedes hacer tú en tu casa y cambiar tu sistema tradicional con un sistema de aguja. Esto te traería muchas ventajas porque cuando te pinchas y todo eso no tendrías que tener herramientas llave para quitar la llanta. Y podrías cambiar con facilidad, sacar el tubo, quitar la goma y volverla a colocar. Tiene su desventaja es que te pueden robar la goma con mayor facilidad porque se quita mucho más fácil. Así que si tu bicicleta es para dejarla estacionada en algún lugar, no te recomiendo esto porque te pueden robar las llantas. Pero si tu bicicleta es para montar y estar contigo siempre, donde no la vayas a dejar sola amarrada, esto está perfecto. Gracias por seguirme. Gracias por su apoyo. Recuerda suscribirse. Soy José Aguas Viva y este es tu canal Vivo Modo Ciclismo. ¡Gracias!